¿Qué es lo que se necesita para hacer las capacitaciones? Eso es lo que tenemos a bien, esperando que lo puedan resolver el día de hoy. ¿Cuántas personas estarán integrando las mesas electorales? Pues son las tres personas. En el caso del Partido Liberal son tres movimientos, tres propietarios y tres suplentes. ¿En total? En total estamos hablando de más de 23 mil personas a lo largo de las 7.961 urnas que van a existir o mesas electorales que van a estar en el proceso interno. ¿Los temas pendientes para discutir a lo interno del CNE y que no se ha llegado por falta de pleno? Sí, yo creo que ese es un tema que tienen que arreglar lo más pronto posible. Nosotros nos hemos reunido con la gente del RNP. Primero habían tomado una resolución en el CNE totalmente descabellada de proporcionar libros en blanco donde usted podía ir a apuntarse las veces que quisiera en cualquier momento y andar de municipio de mes en mes a votando y después se iba a hacer el cruce de información y al ver indicios de que usted votó dos veces entonces podía hacerse la denuncia respectiva. Nosotros creímos desde un momento que eso era improcedente y que atentaba contra la seguridad y contra el proceso y la transparencia de la elección. Sin embargo, nosotros estamos sabiendo que como ya están identificados cuáles son los problemas de los electores, sabemos de los 100 mil que no están enrolados, sabemos de los 54 mil que tienen problemas de biométrica y faciales y tenemos también todos casi 200 mil que es lo que nosotros calculamos como partido que son los nuevos votantes que no tienen ni identidad vieja ni identidad nueva. Entonces, toda esa gente lo que tiene que hacer es por recomendaciones del RNP que el CNE imprima un cuadernillo adicional del que ya nos fueron a nosotros otorgados en principio. Gracias por ver el video.